Que onda Youtube, en este video les voy a enseñar como aumentar el audio usando Camtasia Studio 6 Bueno para eso, necesitas entrar en el programa Bueno ya dentro, voy a usar ejemplo un audio Como ven acá abajo, aparece la onda que nos muestra lo fuerte que es el audio Bueno, nosotros vamos a aumentar esta celeste para que tope los bordes de negros Y asumente el audio Para eso vamos a ver donde dice editar Y donde dice audio en Hasement Vamos a marchar esta palomita Y aquí donde dice settings Bueno ahí donde dice custom settings Bueno en el radio le dan todo El turn hold de B le dan todo Y el gain de B El que esta en 5 Tienen que ir viendo Para que esto No pase entero Para que no este asi Si esta asi se va a escuchar mal Tiene que estar topando Y ahora Como puedo ver ahí Bien Esto se puede usar con videos como tutoriales como lo hago yo Bien Ahora le dan ok Y es que son su audio Se escucha bien fuerte Pero lo escuchan porque yo estoy con el autifono Finalmente le dan aquí Aquí es e welar Si productor HAS Next 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 y Next Next Bueno espero que les haya gustado y les sirva y que si te pongan los tutoriales es que esta con los estudios y todo eso y con el terremoto K8 que llegó a Chile y esta ocupado y bueno adiós y nos vemos en el próximo tutorial